El Kelpie es una criatura mitológica de la mitología celta, que se presenta como un caballo o una yegua, con la capacidad de cambiar de forma. Habita en lagos y ríos, atrayendo a las personas con su belleza antes de arrastrarlas al agua para ahogarlas. En su forma humana, se manifiesta como un hombre empapado que busca ganarse la confianza de los viajeros. Una vez en el agua, su forma cambia a la de un caballo con ojos brillantes, aletas, cola similar a la de un hipocampo y colmillos punzantes. Su pelaje, aparentemente suave, está enredado con plantas acuáticas y suciedad. El Kelpie nada cada vez más profundo, provocando el ahogamiento de sus víctimas.